Muy contentos después de que Canadá ya le dio la vuelta al marcador y de nueva cuenta ahora por jardín derecho con ese batazo bastante elevado y la pelota abandonó el diamante así que consiguieron su segundo home run para darle la vuelta al marcador, conseguir su tercera carrera mejor dicho de forma contundente Canadá está reaccionando y se está enrachando y pues vamos a ver qué es lo que sucede porque parece que van a seguir en la misma tónica así que Canadá en estos momentos ya está 3-1 arriba Impresionante el batazo que se fue por todo el jardín derecho no iba a regresar jamás también se le olvidó comprar el boleto de retorno por lo cual es la tercer carrera que cae para el equipo de Canadá que han pedido ya de...